¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú también eres de esas personas que tiene un montón de promesas para el fin de año y luego se le hace un poco cuesta arriba? Ir al gimnasio, dejar de fumar, ponerte a dieta... Si eres de esas personas que sí las cumple, puedes dejar un comentario. Y si no las cumples, también igualmente puedes dejar un comentario aquí debajo. Y si quieres que Quiero Reírme crezca y sea un canal grande de YouTube, puedes suscribirte dándole a este botón. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.